¡Suscríbete! Y bueno, estás en un medio zombie, si ves que se me cae un brazo o un ojo o algo así, no te preocupes Tú preocúpate si me levanto Eso es algo a tener en cuenta Bueno, Félix, cuéntame cómo es el dolor que se siente cuando te muerden Y sobre todo, ¿quién es el que te muerde? Empezando por el segundo, ¿quién es el que te muerde? Al final, lo que te muerde, para bien y para mal, es la vida en sí Mordiscos hay de muchos tipos Y sobre todo, y lo más importante, entiendo yo, que es cómo se reacciona al mordisco Porque en un momento dado, nosotros podríamos estar pensando en el aplastamiento social En la distancia entre las capas sociales, en la injusticia y demás, ¿no? Que está ahí y es verdad Y además, por desgracia, cada vez la distancia es más grande Y demás, todo este engaño disfrazado democráticamente Y todo eso está ahí, ¿no? Pero otro valor sugerido en este caso es cómo reacciona uno frente a eso Te puedes sentar en casa con tu bocata de chorizo Diciendo qué mal estoy, qué mal está todo Estoy muy indignado en casa Y otra cosa es si te comprometes a cambiarlo O a intentar cambiarlo, o a mejorar al de al lado, o a cada uno a su nivel En un momento dado, a hacer cosas Y las cosas se hacen haciendo, no se hacen hablando Entonces, claro, te tienes que comprometer Pues yo haciendo canciones, otros grabando Otros haciendo no sé qué Pues cada uno en su entorno No haciendo unas... Es que además hoy en día en la sociedad Todo tiene que ser algo totalmente enorme Grande, grande Cuando la vida es mucho más sencilla que todo esto Entonces, tú puedes mejorar al vecino Bueno, al vecino es un decir Porque tú puedes estar tranquilamente viviendo en un bloque de pisos Con un vecino de 40 años Y no sabes ni cómo se llama su hijo O él Entonces, claro, estamos creando un monstruo Con un funcionamiento tan absurdo Que al final el monstruo nos está devorando Y no nos estamos dando cuenta Encima estamos aplaudiendo Y es una manera esa de decir Cuando te muerden ¿Qué haces? ¿Qué pasos vas a dar tú para reaccionar frente a esa mordida? La mordida como algo etéreo, si quieres Pero algo como símbolo de... No es el morder No, no, no Algo más profundo Tú en tu día a día Con tu pareja Con tus padres Con tus amigos Con tu entorno laboral El entorno laboral también da para mucho Porque en un momento dado Los codazos creo que se inventaron ahí Entonces, bueno, pues ahí tú Con tu compañero de trabajo También tienes una manera de ser déspota Como tú estás diciendo que el sistema lo es contigo O sea, hay muchas cosas Y en un momento dado Con mente abierta se analiza Entonces, ¿qué es lo que muerde? Pues realmente te muerde todo Si estás dormido La cuestión es estar despierto Y qué es lo que vas a hacer Frente a todo eso que te está ocurriendo Que además no le está pasando a otro Te está pasando a ti Lo que pasa es que ahora parece que estás Como una película y lo ves pasar Y dices Uy, pues voy a cambiar de canal Pues no me gusta este piso Y esto no es así Bueno Entrando un poquito en Bueno, en tiempos pretéritos Para ti ¿Qué queda en este nuevo disco De los Leice del Devorando las Calles? Yo creo que básicamente Queda Todo En realidad Digamos que es una manera distinta De Decir O intentar transmitir No te digo casi lo mismo Pero sí Sí es un poco En esa línea ¿No? Las guitarras son Afiladas Y agresivas Más en cuanto a sonido moderno Y demás Porque está La técnica Es distinta Pero el mensaje Pero el mensaje en sí Quizás allí Es mucho más Directo Porque el ímpetu De la juventud Te Empuja a decir las cosas Quizás de otra manera O con otro texto Pero básicamente La idea general De cuando te muerden Con Devorando las Calles Creo que son los dos discos De Leice Que más se parecen En cuanto a A concepto Global De hecho En el Devorando las Calles A la hora de la grabación De las guitarras Detrás de la mesa Para poner los niveles y tal Estuvimos yo y Pachi Y esta vez nos hemos empeñado En hacerlo de la misma manera Porque echábamos Un poquito De menos Guitarra O nos pedía el cuerpo Guitarra Ahora En el tema Sobre todo en el tema De cómo estaban hechas Las canciones La oxigenación Que pueden tener Los acordes para sonar Un poquito buscando La dinámica Con acordes Con largos Abiertos Y demás Y estamos súper a gusto De lo que hemos conseguido Porque es un sonido directo No está excesivamente tratado En cuanto a Efecto y demás Y se asemeja bastante A lo que se va a encontrar La gente este sábado Cuando vaya a vernos A la sala Lemon Son diez años Lo que llevabas A sacar disco ¿Qué fue lo que Os llamó Para volver? ¿Qué necesitabais? ¿O qué notabais Que faltaba Para que Lece Volviera a estar En el candelero? En realidad Creo que es tiempo Porque nosotros Por suerte Personal Y familiar Lo dejamos en su día Creo que en el momento Adecuado Y Toño y Pachi Lo tuvieron que dejar antes Yo con Pedro Lo dejé después Después del todo Por el suelo Y esto es lo que hay Seguimos otros Tres o cuatro años Que fue digamos El momento además Más álgido del grupo En cuanto a nivel De actuaciones Y digamos En cuanto a estatus Mercachifle Vamos a decirlo así Pero Era totalmente inviable Si tienes un proyecto familiar Que quieres llevar a cabo Al final Además tienes un tiempo Físico tuyo En tu vida De hacerlo Si quieres hacerlo bien Y siendo consecuente Con tus pasos Y demás Porque la familia También requiere Una dedicación tremenda Si quieres hacerlo bien Entonces yo me veía La tesitura De que iba a tener Una hija Tocábamos 70 80 veces al año Que ahora es una locura Pensarlo Pero entonces era una cosa No te digo habitual Pero era una cosa Que hacíamos Y era totalmente inviable Entre el trabajo Y el grupo Pues Costando Pero Decidí dar el paso De parar Y claro Como esto se lleva en la sangre Como todo Lo que realmente Honestamente lo llevas Lo llevas dentro de la sangre Yo aunque Ley se había parado Pues yo seguía Haciendo mis canciones Seguía colaborando Con Pepito Con Juanito Y demás Porque lo que me gusta Es hacer canciones Y estar en esta movida Independientemente Del trabajo Y de la familia Lo que pasa es que luego Por suerte Además ha coincidido En el tiempo Que alguna vez Hay que tener suerte Y en nuestro caso Es así Todos hemos tenido Hijos parejos En cuanto a edad Y cuando los hijos Han crecido Pues cuando los hijos Tenían 9 o 10 años Como esto lo llevamos dentro Pues un día Toño Pues nos empezó A calentar a mí A Pache Oye Los domingos a la tarde Nos juntamos a tocar Era la época Boom Digamos El paso ese Que dio la sociedad En cuanto a internet Entonces nos abrieron Un foro en internet La gente se enteró Entonces no tuvimos que hacer Casi nada Casi nos empujaron A una maravillosa actuación Que nos organizaron En Tudela Montaron autobuses Montaron un Cristo allí Y nos encontramos Otra vez Casi Casi grabando El solo para ti Y hasta hoy Y esto es una maravilla El reencuentro Con nuestra gente Con la generación Que vivió Todo aquello con nosotros Con la generación Que nos hemos perdido Pero que en su casa He seguido oyendo Las canciones y demás Y ahora Con la generación nueva Que vuelve a oír Cuando te muerden Y con todo ello Lleva oyendo Todo lo anterior Es una auténtica Barbaridad Porque la gente Las letras y todo eso Lo identifica Con consigo mismo ¿Tú crees Que había Al fin y al cabo Había sed de Leice ¿Verdad? No sé si de Leice Pero sí de una manera De entender la música Y de unos textos De esta coyuntura Yo creo que Al final la gente Al final todos somos personas Y todo pasa por las personas Y la gente Se tiene que explayar Tiene que soltar Entonces si en un momento dado Coincide El texto de una canción Con lo que realmente Tú estás sintiendo Pues es lo más grande Yo me doy cuenta Cuando estamos tocando en directo Cómo la gente vive Las canciones De antes Y las de ahora Y cómo las canta Y cómo las grita Y demás Es una auténtica salvajada A veces Estás como en una nube Te entran casi ganas de llorar Es algo increíble Y cuando bajas abajo Después de tocar Y te explican Qué Le sugiere tal canción O qué supuso eso Para ellos Y a veces hasta coincide Con tu intención A la hora de escribir ¿Qué decir? No hay palabras para definirlo Sin embargo En este disco ¿Tenemos temas de nueva hornada? ¿O por el contrario Son temas que ya teníais En la despensa de antes? No Temas de Sobre todo Seguimos siempre haciendo temas De hecho ahora ya estamos Haciendo temas Porque luego ya En todo caso ya saldrá el tema Pero Estos temas son Del último Dos años Año y medio Pasado Por ahí El más viejo será El a fuego Que tendrá un par de años Y en el trayecto Pues van quedando temas Y Pero al final Un grupo para estar vivo También tiene que estar tocando Lo que está Viviendo en el día a día Nosotros no somos mucho Tampoco de estar Mirando de la nostalgia Hombre Ahora vamos a tocar en directo Y si no toco Devorando las calles A tu lado Buscando mirando O muros Me pegan directamente Yo eso lo entiendo ¿No? Pero tampoco somos muy dados De No sé Hoy me hablaban de remasterizar Buscando mirando Y tal No me No me pide eso el cuerpo Más me pide hacer temas nuevos Hacer discos De este calibre Que conecten con la gente Y eso me pide más el cuerpo Que otra cosa ¿Cómo fue en sí La concepción De cuando te morden? Cuéntanos Bueno, en realidad Como te estaba diciendo antes Nosotros seguimos haciendo temas Día sí Día también Yo me junto con Pachi Ahora gracias a Al sistema informático La labor Digamos Es más ágil Antes todo tenía que ser En el ensayo Sí o sí Entonces ahora Pues nos enviamos archivos En mp3 Mira tal No sé qué Los arreglos Y tal Cada uno va trabajando Digamos A su manera Un pelitín La verdad es que Todo confluye Cuando vamos al ensayo Y yo y Pachi Nos conocemos Desde hace un montón de años Y sabemos Cuando estamos haciendo algo Con cuatro acordes Y la melodía Y la voz Y la letra Sabemos Si eso va a encajarnos O no Si a nosotros La piel Y esto no nos hace nada Tenemos un cubilote Muy grande allí Y allí va la basura Entonces la concepción Ha sido así Ir haciendo temas Hasta que Hablamos con Arcaiz Carrasco De estudio De SoundSouth Ahí en Y de Azabal Para grabar Y hasta el último momento Hemos seguido haciendo canciones De hecho Alguna canción Que habíamos pensado en grabar Se ha quedado fuera Entonces Siempre estamos En esa tesitura Luego una vez Que conseguimos hablar con Arcaiz Y conseguimos Explicarnos Explicarnos Qué tipo de sonido De guitarra queríamos Que fue lo más arduo En cuanto a tener Los planos adecuados Porque no queríamos Tratarlos demasiado No queríamos demasiado Envoltorio tampoco Y cuando conseguimos Explicarle eso Él nos hizo una muestra Y nos quedamos encantados Y ahí está Y no ha tenido más Más cosas El resto todo Es labor de cocina En casa Pues como es El día a día nuestro Hacer canciones Yo estoy continuamente Haciendo letras A veces es mejor No leer lo que pongo Porque en fin Pero bueno Van surgiendo Yo siempre estoy Con la oreja abierta Y cosas que se me van Pasando por la cabeza Yo voy apuntando todo Y al final Pues cuando quiero Plasmar una idea Dentro de una canción Pues cojo Todo lo que tenía En el resto Y entre todo Intento plasmar O poner la palabra Adecuada encima Del tono Lo cual es muy complicado Porque yo a veces Les vuelvo locos A estos Porque se aprenden Un coro Y a los 15 días Les he cambiado Eso no era así Sí, era Pero ahora ya no Ahora ya no De hecho Dentro de este disco ¿Cuál crees Que es el tema Más próximo A la etapa Anterior del EFE Y cuál crees Que es el más El más innovador El más distinto Dentro de este disco Para ti Es difícil, ¿verdad? Ahí me has matado No sé Igual el Dónde está Es igual Una canción Muy típica Típica Por decirlo de alguna manera De estructura De De Leise Que tiene Entradas y salidas De doble bombo Un estribillo Muy potente Y melódico Es que no te sé decir Es que todas tienen Un cierto toque A toda la trayectoria Que hemos hecho En los distintos discos No te sabría decir Lo que sí sé Es que tocarlas en directo Es una auténtica gozada Eso sí sé Lo otro La pregunta es buena Pero no me siento capaz De contestar La verdad Dime Dentro de todo De todo el disco Habéis elegido Hundiéndome la noche Para sacarlo Como primer single ¿Por qué habéis elegido Este tema En concreto? Si te digo la verdad Yo había elegido otro Pero como para eso Soy un desastre Entonces bueno Pues dijeron Pues este Y dije bueno Pues yo como con todos Estoy súper encantado Pues hundiéndome la noche Yo ahora visto Desde la lejanía Creo que ha sido un acierto Porque Aparte de la sonoridad Y eso que tiene También es Una canción tipo De lo que hacemos habitualmente Y creo que se ha acertado Pero Yo no hubiera elegido esa Si me dan el primer día A mí para elegir No hubiera elegido esa Y Pachi creo que tampoco Pero bueno Cualquier cosa Esta pregunta es un poco metafísica ¿Para serle a ti mismo Debes estar marcado a fuego? ¿Debes caminar siempre Sin mirar atrás? Entiendo que no Entiendo que no Yo creo que Sin mirar atrás En ese caso Quería yo Intentar plasmar Que el mirar atrás No sea algo nostálgico O algo Que te frene Sino que Hay que mirar atrás Yo entiendo que hay que mirar atrás Siempre para saber De dónde se viene Porque perder las raíces de uno Es lo máximo que puedes perder Porque ya Seguramente terminarás Por no ser nadie ni nada No Si mirar atrás Quiero decir eso No vivir de la nostalgia No estar refugiándote En lo que hice Y tal Sino que hay que tirar adelante Con ilusión Pero con la sabiduría de antes Esa era la intención Pero ser leal a uno mismo Es la única manera De ser leal a los demás Hay que ser honesto En esta vida Es fundamental Porque si no No eres nada Ni nadie ¿Por qué crees Que nos tachan De sospechosos Aún a día de hoy? ¿Tú crees O tú estás de acuerdo conmigo En que quizás Cada vez estamos más imbuidos Por el espíritu Del gran hermano? Pues claro Sospechoso es todo aquel Que en un momento dado Pueda pensar Alguien que pueda pintar Sospechoso es todo aquel Que en un momento dado Sea libre Toda esta teoría De cada uno Dentro de este sistema democrático Puede defender sus ideas A base de la palabra Queda muy bien dicho Y encaja perfectamente Hasta en un tuit Pero eso es mentira O sea Todos sabemos Es mentira Igual no es mentira Pero todos sabemos Las cortapisas Que pone el sistema Para que en un momento dado Una persona sea libre De verdad Y pueda mostrar Lo que realmente siente Y lo dices con la palabra Además de hecho Yo en alguna frase De alguna canción digo O sea Con la palabra Comunica bala Pero déjame que sea mi bala Que es la palabra Entonces aquí Al fin y al cabo Lo que da miedo Entre comillas Es la libertad Da miedo a la educación Porque la educación Es fundamental Y cuanto más educada Tengas al personal Quizás te cueste más aborregarla Entonces claro Aquí el amansamiento Se basa en la linealidad Del personal Entonces todo esto Va con una determinada intención Hay un tipo de sonido También Que amansa Digamos a las masas Un tipo de envoltorio Y eso todo está calculado Eso basta con mirar Y estar despierto No hay más Yo bueno Antes Antes Off the record Lo habíamos estado hablando Yo estuve en el grito Hace ya un tiempo En aquel concierto Pero para ti ¿Qué queda del público De la antigua hornada Y qué público Qué público de nueva sangre Habéis visto En vuestros conciertos A día de hoy? No sé Yo últimamente Me fijo bastante En esto Porque es una pregunta Que se me hace habitualmente Y tal Y yo creo que Lo que coincide Básicamente En la gente Que va a los conciertos Es La gente que es inconformista Con lo que tiene En su día a día Yo es lo que más Veo Y es como Siento que la gente Se expresa A través de De las canciones Su día a día No le convence En absoluto Y el estar abocado Y estar empujado A que eso Pueda no cambiar Eso a la gente Le tiene muy Muy imbuido Muy aprisionado Entonces necesita Esa manera De esprayerse Yo cuando la gente Veo cómo canta Las canciones Veo ese inconformismo Y la estoy escuchando Es lo más Común En un momento dado Entre las distintas generaciones Y es una tristeza Sí Eso te iba a decir Al corazón La verdad es que Las letras de Leice Siempre han tenido Un manía Con la gente de la calle Con la gente Más 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 sencilla Más de a pie Más de a pie Efectivamente Y sin embargo Vuestras letras A día de hoy Siguen siendo Totalmente actuales Y eso También tiene cierto amargor ¿Verdad? Sí Porque después de Dar tantas vueltas Yo ahora Últimamente suelo Decirlo muchas veces Es que realmente Nos tienen dando vueltas A la misma rotonda Lo disfrazan de una manera Lo disfrazan de otra El marketing Es totalmente brutal Entonces En un momento dado Te hacen como Que estás creyéndote Tú misma Que eres parte De una posible libertad De no sé qué Pero al final Sacan la ley Barra B Que tapa la barra H Que en un momento dado No tienes derecho A la barra F Y es una auténtica locura Entonces claro Yo entiendo que Nos tienen dando vueltas A la misma rotonda Entonces te vuelves A encontrar con lo mismo De hecho hay una letra Que para mí En el disco Y para mí es brutal Dices Hoy estás donde mañana soy Es muy difícil decir Tanto en tan poco Y tan duro Pues sí Sobre todo Por lo de tan duro Es una cosa Para pensársela Para muchas Para muchas generaciones En fin Volviendo un poco Al tema De lo que estamos Me ponen a mil Los velos como escarpias Estaba oyendo la canción Ahora mismo Según Estados Y me digo Joder A veces te sale bien Bueno También lo habíamos hablado Un poco Off the record Tenemos claro Que los medios generalistas Ovean al rock ¿Qué crees Que tiene que tener Un grupo Para poder Pervivir Y poder mantener A su público A lo largo De los años Hombre Lo fundamental Y es muy difícil De hacerlo Es Ser consecuente Con tu propio discurso Tú lo que no puedes Es hacer Una cosa distinta A la que realmente Estás diciendo O predicando Y demás Entonces claro Yo entiendo Que es muy complicado En una sociedad Tan Con esta presión Social Con estas prisas Con este entorno Económico Con esta asfixia Que hay en un momento dado Pues yo entiendo Que es difícil Pero si eres honesto Contigo mismo Que es lo que hemos dicho Antes Si eres fiel A ti mismo Es la única manera Entonces tienes que ser Consecuente con tu discurso Yo creo que es fundamental Con eso creo que tienes El 80% De hecho Lo que pasa es que Hay que hacerlo No decirlo Decirlo es muy bonito Está claro Bueno Y ya para finalizar La entrevista Yo me quedaría Aquí dos horas más Pero no podemos ¿Cuáles son los Que vamos a esperar De Leice A corto plazo Y bueno Pues al lado del concierto Del próximo concierto La Sala Alemón Pero que otros planes De futuro De directo Tiene Leice Bueno ahora mismo Nosotros Aparte de que La gente Si quiere enredar Decir Preguntar Insultarnos Lo que quieran La página web La triple W Leice.es Está a su disposición De hecho es su casa Y ahí se van a enterar De todo lo que sea Porque además Nosotros tenemos La inmensa suerte Que hemos intentado Y creo que lo hemos conseguido Que en este retorno No sea una cosa De cuatro del grupo Que están ahí Sino que la web Nos la mantienen Colegas del grupo La portada Del triple X Y todo el folleto Todo lo ha hecho La gente del grupo Uno de Galicia El otro de Alfaro El otro de Madrid El otro no sé qué Entonces se trata De hacerlo Partícipe a todos ellos Entonces en la web Tienen toda la información Yo creo que Bastante actualizada Y a día a día Todas las redes sociales Facebook Y toda esta historia Y nuestra Mayor Esto es Volver a tocar Tenemos la suerte De participar En esta última gira De los suaves De la música termina Somos teloneros De ellos En varias actuaciones 6, 7 o así Creo que van a ser 6, 7, 8 o algo así Y es un honor Estar con ellos Giraremos con ellos Por todo el estado Luego haremos Nuestras propias actuaciones Festivales El leyendas El otro en la moto Y tampoco Nosotros podemos darle Mucha más No podemos estirar Muchísimo más la goma Porque sería Contraproducente Con todo lo que he dicho antes Tenemos una Vida laboral Que por suerte Nos va bien Tenemos una Vida familiar Que es una Auténtica maravilla Y el orden Va a ser el que dijimos En su día La familia Luego el trabajo Y luego el grupo Entonces Tampoco podemos estar Tocando 25 veces O 30 al año Es tocar en los sitios Donde podemos darlo todo Hacerlo con el mayor Cariño posible Un día estaremos mejor Otro día estaremos peor Porque al fin y al cabo Somos personas como todo Dios Pero lo que está claro Es que ese día No hay más Lo damos todo Para nosotros Como suelo decir Solemos tomarlo Como el primer día De la primera actuación De nuestra vida Y la última Tú sabes lo que es ir Con estos cuatro chalaos En la furgoneta Desde Guipúzcoa En este caso Hasta Madrid Eso no tiene precio Porque lo viven tanto Desde la carga Hasta la prueba Y demás La descarga Es una auténtica maravilla Ver esa pasión Todavía después De treinta y pico años Es que realmente Es una locura Es una maldición Pero es una bendición Bueno Ha sido un placer Félix Muchísimas Muchísimas gracias Y bueno Para Tenemos una cita En la sala La lemon este sábado Con leche No lo podéis perder Gracias Muchas gracias Gracias